Ay, duende del sur, ay, 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 del sur, que tú eres un ser mágico, con tu mirada todo es mejor, andando despacito, mi cabeza vuelo con vos, sintiéndote al pasar, dejándome llevar, crece en mi interior, hacia un lugar mejor, ay, duende del sur, caminando por la calle yo te vi, caminando por la calle yo te vi, y un día yo me enamoré de ti, y un día yo me enamoré de ti, escucha qué suerte que tuve al cruzarme por tu camino, señales, encuentros, caprichos del destino, olvidando lo demás, aprendiendo a caminar, crece en mi interior, hacia un lugar mejor, ay, duende del sur, caminando por la calle yo te vi, caminando, caminando por la calle yo te vi, caminando, y un día yo me enamoré, yo me enamoré de ti, caminando por la calle yo te vi, caminando por la calle yo te vi, y un día yo me enamoré, En amore, en amore, en amore, en amore, en amore, en amore de ti.